La información nos lleva ahora a Pakistán, donde se viven tiempos realmente violentos. En este caso vamos a hablar de un atentado realizado con una granada de mano. Un policía resultó herido como consecuencia de una explosión, como te decíamos, de una granada de mano. Fue cerca de un vehículo policial en Pakistán. Actualmente los funcionarios de seguridad pakistaníes se encuentran inspeccionando el lugar. Como vemos que está vallado con estas fajas para permitir el trabajo de las fuerzas de seguridad. Pakistán está experimentando un aumento de la violencia desde que los talibanes afganos regresaron al poder en Afganistán en agosto del 2021. La mayoría de los ataques que se registran tienen lugar precisamente en las provincias fronterizas con Afganistán. Gracias por ver el video.